Tremenda jalada, el día de hoy denunciaron a nuestro bellaco, el Partido de Acción Nacional, Lupita Murguía, coordinadora del PAN, anunció que presentarán una denuncia ante el INE por violencia política en razón de género, por el video de Noroña que hay en su canal, en donde el senador, en donde la senadora Gina Campuzano se le abre la blusa de manera accidental. Fíjense bien la tremenda jalada y aquí ustedes dirán, a ver, quiero que me digan, ¿estarían de acuerdo con que metieran a la cárcel a Noroña por estas declaraciones del PAN? Quiero, a ver, quiero que me digan esto para que analicemos bien, a ver, porque no somos iguales, vamos a, ahora sí, ya hay un tema para compararlo, lo voy a comparar con un tema en particular. ¿Quién estaría de acuerdo con que metieran a la cárcel a Noroña por una denuncia con respecto a violencia política en razón de género? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Dígame cuántos están de acuerdo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La mera neta, no, dicen por acá. No, dígame, claro que no, claro que, a verdad, claro que no. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo, porque muchos me criticaron porque yo les dije que no estaba de acuerdo. A ver, así como dijeron que no, bueno, nosotros no somos iguales. Entonces, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quería entregarle, quería entregarle la alcaldía Cuauhtémoc, que había ganado en elecciones a Alessandra Rojo de la Vega, querían entregárselo a Cati Monreal. ¿Por qué? ¿Por qué querían entregárselo? ¿Sí saben? ¿Sí saben por qué? Yo no soy panista. Y no, y yo sé que esta señora hizo trampa, su pinche montaje pedorro, pero el Tribunal de la Ciudad de México hizo un acuerdo con Monry para que le entregaran la alcaldía porque Cati Monry había denunciado violencia política en razón de género. Lo mismo por lo que están denunciando a Noronha. Ahí está. Y muchos me decían, Iber, ya te volviste panista. Yo les dije, no, mis hermanos. No es que yo no quiera que Morena llegue. Al contrario, me hubiera gustado. Pero, a ver, ¿cuántos en la Cuauhtémoc querían acá a Timón Real? O sea, yo vivía ahí seis meses. No es cierto. Las dos hicieron trampa. Bueno. En fin, palabras más, palabras menos. Si esto hubiera procedido, si esto se hubiera dejado pasar y lo hubieran arrebatado por esta razón en específico, por violencia política de género, pues hubiera dado paso para que ahora los panistas argumentaran. Argumentaran. Fíjense bien. Argumentaran. Entonces, si sí procedió quitarle la alcaldía a la panista, sí podemos meter a la cárcel a Noronha por esta jalada. En verdad. En verdad. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Y ahora, ya, ahí está. Nadie está de acuerdo. Bueno, tampoco deberíamos. Lo bueno que no procedió esto, porque ahorita ellos tuvieran herramientas. Dirían, ah, Morena, sí, sí procede la violencia política en razón de género para Morena. Entonces, de este lado también hay que meterlo a la cárcel. Fíjense bien lo bueno que no procedió en este caso en particular, porque es una jalada. Noronha no llegó y le quitó la blusa a la, no, a la senadora. No fue así. No fue así. Vean esta jalada. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompaña y apoya a la senadora Gina Campuzano en la presentación de una queja ante el INE por violencia política en razón de género. Esto, debido a los hechos ocurridos durante la sesión del 11 de septiembre del 2024, al principio de esta legislatura, cuando nos encontrábamos en la discusión de la reforma del Poder Judicial, precisamente en la sede de Jicoténcatl. ¿En qué consiste esta queja? El 12 de septiembre, el senador Noronha, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Norona, un video titulado donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano por lo ocurrido en esta... ¿Ustedes creen que Noronha sería capaz de burlarse? ¿Ustedes creen? Yo, miren, podemos tener puntos de vista diferentes, a veces no coincido yo con Noronha en algunas situaciones, como por ejemplo ayer yo no estuve de acuerdo y me tundieron con el tema de la reunión con Norma Piña, yo no estuve de acuerdo. Y es válido decirlo, y mucha gente me dijo, Iber, yo no estoy de acuerdo, eso está bien. Lo que no es, lo que, con lo que no estoy de acuerdo es con que quieran abusar de la bandera del feminismo. El señor Noronha será lo que sea, pero siempre ha sido un caballero, siempre, con Lili Tellez, miren, yo les voy a decir una cosa a mí, Lili Tellez ya me tendría hasta la madre, ya me tendría hasta la madre. Y Noronha ha aguantado vara, pese a que dicen que es irracional, que es que se encabrona por todo. La verdad, el señor Noronha, con Lili Tellez en particular, ha sido muy respetuoso. Ella, según la iba, lo quería insultar con la palabra bellaco. Entonces, ¿dónde está la violencia ejercida en contra de Noronha? Al que han llamado changoleón, como un insulto peyorativo. Entonces, no podemos decir eso, que Noronha sea irrespetuoso, no, no, no. Tú estarás de acuerdo, ¿no?, con Noronha, pero no podemos decir que es un hombre irrespetuoso, porque nunca ha tenido este tipo de arranques sexistas ni machistas, por donde lo veas, por donde lo veas. A veces, sí, pues dialoga, es un excelente tribuno, pero no en estos términos. La sesión legislativa que les comento en Jicotencatl, en donde de manera involuntaria se abrió su blusa. Este video ha sido publicado en diversas redes sociales. Ha generado comentarios, múltiples comentarios sexistas, machistas y ofensivos por parte de los usuarios. Las expresiones que utiliza el senador Noronha para referirse al suceso, pues constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género. Bueno, entonces, por eso les decía yo, amigos, amigas, no puedo estar de acuerdo con que se le quite la gobernatura a esta Alessandra Rojo de la Vega, por estos términos. Yo hubiera estado de acuerdo, si hubieran detectado fraude, ahí sí te digo, ahí sí te la compro. Es que le hicieron fraude a Cati Monreal, a la candidata de Morena, yo te argumentaría, ahí sí, procedan adelante, que se anule la elección, que se anule la elección porque se documentó fraude y hay muchas pruebas sólidas y que ahí está bien. Pero por estas jaladas, no. Por esto, no. Es que Alessandra Rojo de la Vega habló mal de Richie Monry. Bueno, el pueblo de México también lo vomitó cuando se opuso en su momento al plan B. O sea, no es violencia. Pero estas señoras están dementes. Ahora resulta que Noroña es una persona que distribuye contenido de mujeres. Imagínate qué pendejada estás diciendo. ¿Qué pendejada estás diciendo? Yo se lo voy a decir abiertamente porque esta es la oposición más pedorra que te puedas imaginar. O sea, más pedorra, porque son personas que no están analizando el contexto político. O sea, es que tiene cara de, a mí me dicen, pinche cara de chango. O sea, oh, qué buen argumento. Cuando debato con argumentos, me dicen, cara de chango. Tienes cara de simio. Eres un chimpanchairo. Eres un chairo. Eres un naco. Eres un chinto. Y lo mismo ahora. Es un distribuidor de imágenes sugerentes de mujeres. Imagínate. Qué bueno. Porque demuestran uno su desesperación y quieren desviar el tema realmente. ¿Cuál es el verdadero tema? Que Andrea Chávez sí fue violentada sexualmente. Eso sí. Y el día de ayer, Andrea Chávez tomó la decisión de denunciar a su agresor, que es un disque caricaturista. Vean ustedes, esto sí es grave. Esto sí es grave. Una reflexión acompañada de intocables muestras de cariño. Bueno, aquí ya tomó la decisión de denunciar a su agresor. De esto no habla la derecha conservadora. Por eso ahora quieren denunciar a Noroña, para que digan, ah, si Andrea Chávez denuncia, también que Noroña vaya a la cárcel. Son jaladas, eh. Porque nunca ha sido peyorativo en contra de una dama. En contra de nadie. Ni siquiera de la oposición, por más brutos que sean. En verdad, seguramente Noroña le dijo, este, desabróchate. No fue así. No fue así. Claro que ellas se pueden vestir como quieran. Claro que sí. Una mujer puede vestirse como quiera. Su cuerpo, su decisión. Estoy de acuerdo. Ah, que llegó Noroña y le hizo así. Le abrió la blusa. Denúncialo. Ahí sí procede que lo metan, por mí que lo metan a la cárcel. Ok. Pero no fue así. El señor Noroña se comportó a la altura. Pese a los insultos de Lili Telles, que esa sí es violencia política de género hacia un hombre. Que no lo quieren admitir, pero sí existe la violencia hacia los hombres. Y el caso de Lili Telles contra Noroña es el claro ejemplo de que hay mujeres violentadoras. También del otro lado. Y estaría siendo sujeto de análisis. En las últimas 24 horas he recibido infinidad de mensajes de apoyo ante la violenta agresión de Antonio Garcinieto, colaborador del Financiero, quien realizó con inteligencia artificial y publicó en sus redes sociales una imagen falsa de contenido erótico en la que superponía mi rostro al cuerpo semidesnudo de otra mujer, con el objetivo de vulnerar, degradar y atacar mi intimidad. Un delito tipificado con severidad por la ley Olimpia. En primer lugar, quiero agradecer con el corazón sus muestras de cariño que renuevan mi esperanza, mi energía y mi fortaleza para seguir dando la batalla contra la mezquindad. Como saben, ayer manifesté mi decisión de no denunciar por la vía judicial a este personaje. Sin embargo, tras conversar con muchas compañeras, escuchando la preocupación y la exigencia mayoritaria de hombres y mujeres de buena voluntad, que consideran importante sentar un precedente jurídico para que esto no vuelva a ocurrir, he decidido reconsiderar mi decisión y denunciar por la vía legal a este violento personaje. Soy la senadora más joven y aunque yo hubiera preferido no usar esta vía, son miles de niñas, adolescentes y mujeres las que siguen mi trabajo en las redes sociales. Y no puedo permitir que en este tiempo de mujeres, tan solo una de ellas deje de interesarse en participar en la vida pública por culpa de la violencia machista. Esta mañana una joven me envió este mensaje que terminó de mover mi corazón y mi decisión, y quiero que ustedes la escuchen. Andy, quiero decirte que gracias a ti me interesó la política, que gracias a ti sé que las cosas pueden cambiar. Y siempre apoyaré las decisiones que tomes, pero estoy muy preocupada porque si violentarte a ti les sale gratis, ¿qué nos espera a las demás? Tengo claro que ya no solo me represento a mí misma, sino también a casi medio millón de mujeres chihuahuenses que confiaron en mí y que han sufrido, más que nadie, especialmente en Ciudad Juárez, los horrores de la violencia contra nosotras. Quisiera reseñar además que uno de los motivos principales por los que no quise denunciar era para que el violentador no se victimizara y aún así lo hizo. Se dijo perseguido, no se disculpó y ratificó que es perfectamente consciente de su violencia, de la cual se siente orgulloso. Y eso no lo voy a permitir. Atiendo la exigencia que me hacen las mujeres para denunciar esta agresión. Hoy no tomo sola esta decisión, la tomamos todas. Bueno, ese es el mensaje. Ahí sí hubo violencia. De verdad, como lo dice Andrea Chávez, y no solo ofendió este personaje a Andrea Chávez, sino también al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia. Vean ustedes, Club de Hombres se solidarizan con el machista misógino cobarde Antonio Garci, colaborador del financiero que durante años ha justificado sus ataques violentos. Vean ustedes, estos son los mensajes que manda al presidente López Obrador cuando se tomó una foto con Geraldín Ponce, le puso, doctor Mireles, o sea, Geraldín Ponce es piruja o nalguita? Pregunta seria. Fíjense bien, el 3 de octubre del 2023 comentaba que eres lesbiana Andrea, vegana Claudia, ya te dije que vegana, según que es lesbiana la presidenta, fíjense bien, amigas putonas del bienestar, y ahí tenemos a la dirigente de Morena, María Luisa Alcalde, o sea, de verdad. Y ahora dice, desde el poder estoy siendo acosado, intimidado, censurado, de la que soy objeto, es un pretexto de la dictadura que busca quitar a todos los que critican el régimen. Vean ustedes, es fascismo duro y puro disfrazado de progresismo. Mira, mira, ¿y cómo se refiere a una mujer? Sergio Iracheta, todos somos Antonio Garci, René Franco, todo mi apoyo a Garcí Monero, mi rechazo total al abuso de poder, Paco Calderón, suscribo. O sea, todos ellos están a favor de un violentador de mujeres. Y aquí está el video de Constancia, aquí lo voy a dejar, ¿cómo se refirió a nuestro presidente? ¿Cómo se refirió a nuestra presidenta? Yo sí le digo a Antonio Garci, vas y chingas a tu madre, de verdad, de verdad. Porque a mí me vale, repito, yo no soy político, y yo sé que tengo una responsabilidad, por ahí me dicen, Ay, Iber, yo tengo niños, sí, pero yo no soy el encargado de educar a los niños, ¿no? Yo soy un youtuber, si tú quieres, y les agradezco mucho que me den su apoyo. Pero a mí me da coraje, a mí me da coraje que insulten a nuestro presidente, a nuestra presidenta. Nuestro presidente es un caballero. Imagínate lo que sentiría su esposa Beatriz Gutiérrez al ver esta publicación tan estúpida, violentando a una mujer. Entonces, yo sí le digo a esta persona que vaya y que moleste a la más vieja de su casa, porque ya basta, lo dijo la presidenta. Una cosa es que tú critiques al gobierno, y está bien, están en su derecho. Yo también digo, si te cae mal la presidenta por su trabajo, ¿qué voy a argumentar? Pues es tu opinión, eres libre. Pero si la insultas, oye, cuidado, ¿eh? Cuidado porque te salta el tigre. Te salta el tigre en corto. La presidenta habló de esto. Hoy gozan de libertades plenas que insultan a una mujer de esta manera. Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto, hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que, de este cartón que salió, que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda que decidió hacerlo. Bueno, está ella en su derecho. Pero, ¿acaso es un llamado? Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones. Para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces, es un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Entonces, a cualquier mujer que viva una condición de burla, discriminación, por el hecho de ser mujer, independientemente de su posición política, y repito, y pueden pensar que el límite es muy, esa línea es difícil de decir hasta dónde, sí, hasta dónde, no. Por eso es más un llamado. Cuando no se está de acuerdo con una posición política o un dicho que hace una mujer, particularmente una legisladora en este caso, pero se usa su condición de mujer para denigrarla, yo creo que eso, bueno, ya hay una mujer presidenta, yo creo que es parte de este proceso. Todas las mujeres mexicanas, las que estamos aquí, algunas más que otras, hemos vivido una situación de machismo contra nosotras, hasta de acoso. Todo eso está tipificado y tiene que tener sus reglas. Pero es un llamado a que, si no se está de acuerdo, que usen otros, su creatividad orientada de una manera distinta y no a denigrar a una joven, además tan brillante como Andrea, por su condición de ser mujer. Entonces, esa es mi opinión y mi solidaridad con Andrea. Es lo que les digo, está bien, y luego los moneros tienen de dónde sacar, dibujan a Andrea Chávez cometiendo un acto de corrupción, está bien, está bien, dices tú, si cometió un acto de corrupción la presidenta dice, está bien, háganme el dibujo, la caricatura, pero ¿por qué sexualizar? Son cosas diametralmente opuestas y no es persecución. Sintió la 4T hasta la garganta, que quede, yo sí estoy de acuerdo, que lo metan a la cárcel, que lo metan a la cárcel, amigos, amigas. Pero bueno, saludos a todos mis amigos que estuvieron aquí en la transmisión, gracias hermanitos por estar aquí en la transmisión, quiero mandarles saludos, quiero mandarles saludos a todos nuestros paisanos que nos ven, a Ferritas que estaba aquí, Ferras TV Internacional, saludos carnal, estaba aquí apoyando, sí denle manita arriba, el que no le dé la manita arriba es del PRIAN, Iber, mejor miéntamela, saludos para acá, saludos para nuestros amigos, Baltasar Martínez, Papelerito de Jalisco, Felipe Zadierno, Antonio Silva, Paulina Flores, saludos Iber, cuando puedas hablar con la presidenta, dice Gabriel Leal, le preguntarás qué va a pasar con las que estamos en USA, que tenemos tantos años aquí, qué pasaría con nuestra vejez, ya que aquí no hay futuro para los indocumentados, él se lo va a checar, de hecho ayer se ratificó ya al secretario de Relaciones Exteriores, en todo caso él es el que va a abordar el tema, Nicolás solo dice, todo te cobran, te cepillan piña, no me puedo robar, saludos Iber, dice Raquel Reina, Mario Ortiz, Carla Paola Becerra, saludos, desde Nueva York, Guillermo, Cuaquegua, saludos, bendiciones, desde Matamoros, Tamaulipas, Mario Rodríguez, saludos, hasta la próxima, nos vemos.